¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale en otro episodio y hoy he flipado, ¿vale? Estaba aquí de tranquis, justo cuando llegamos a después del muelle, ¿os acuerdáis? Y apretando este botoncito me he dado cuenta que aquí hay una trampilla, ¿no? Y he dicho, ¡ostras! Pues vamos a bajar a ver qué nos depara Primero de todo, quiero comer un poco por si acaso y vamos a seguir investigando qué resulta que hay por aquí Porque a lo mejor nos estamos dejando algo, necesitamos coger velas o coger algo de algo, ¿eh? Porque estamos jodidos con la luz, a ver No sé ni dónde estamos, casi, casi ¿Necesitaré una llave o algo? ¿No? ¿No hay nadie por aquí? ¿Me diréis que no hay nadie? ¡Ya sé dónde estoy! ¡Ya sé dónde estoy! Vale, voy a hacer una cosa Voy a... ¿Dónde está? ¡Ropa! Poner disfraz Y nos ponemos al disfraz y vamos de tranquis a ver qué es lo que hay por aquí Porque esta puerta estaba cerrada Pero de aquí no vimos mucha cosa más Vale, vamos a investigar de tranquis esto en un momento Hola Me aburro No ha habido ni una sola ejecución en semanas Disfruto de un buen aburcamiento ¿Algo que informar? Nada Perfecto Pues nothing Solamente tenía un pañuelo ¿Para qué hay un mapa? Mapa del puerto Le decía el muelle, pero este es el puerto ¡Llave de ascensor! ¡Olé! No, no Aquí no habíamos venido, ¿eh? Aquí no me suena haber venido para nada No hay nada por aquí Vamos investigando a ver qué más nos dejamos O qué más hay por aquí ¡Botas de pirata! ¡Botas de pirata! ¡Bien! Manzana y florines ¿Y tú qué tienes? ¡Orinal! Y no hay nada, por supuesto Nada Bueno La putada es que no tenemos informe de estado de la costa Vale Esto de aquí me iría bien ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Vale Esto Sí que lo necesito Parece que estoy meando ¿Te imaginas? El ratoncito ahí meando Dentro del tarro de aceite Para que esto se alumbre Vale Vamos a colocárnoslo Que ahora tengo esto un poco verde El tema de Los controles A la verdad he estado jugando a Far Cry Así que ¡Uh! Esto donde pega Es que hay una puerta en la parte de arriba Que tampoco me quiero dejar grandes cosas Pero Pues que esto es muy extenso Es muy muy extenso Como vamos con el traje Podemos ir de tranquis Así que Nada más por aquí Luego tendremos que rellenar seguramente El frasco otra vez Pero vamos mirando poco a poco Como por ejemplo Aquí no hay nada que rascar ¿Y esta puerta cuál es? ¡Ah! La puerta Del muelle ¿Verdad? La principal Grano Y a ver Estamos donde no podíamos pasar antes ¿Verdad? Un pañuelo Bien Y por aquí ¡Uh! Es que aquí hay unos cuantos caminitos Aquí es donde Podemos abrir desde aquí La llave del ascensor Era esta Así que hemos abierto otro atajo por aquí Tenemos bastantes misiones que hacer ¿Eh? Así que Madre mía Por aquí sería directamente Para salir ¿O dónde va esto? Hemos encontrado la bota del pirata Tío Es que guay Vale Esto sería como para ir a la otra parte Pero me interesa más investigar La parte de abajo Y arriba del todo de aquí También hay una puerta que no hemos ido Así que Vamos No por finas Como digo yo Aquí en Mallorca Vamos a por trabajo Vale Esto me lo voy a quitar Porque es que si no se va a gastar todo Y quemaría Quemaría esto Que pasará algo Si lo quemo delante de ellos ¿Creéis? La verdad que necesito una vela ¿Y por aquí habrá algo más? ¿O qué pasa? Tarararara Parece que no hay nada Pero aquí abajo Algo tiene que haber Para algo está hecho esto, ¿no? ¿Qué noche más tranquila? Algo que informar No tengo que informarte nada Qué simpático Pues nada Por aquí se ve que no hay nada Me cago en la leche Vale, pues vamos a la parte de arriba Porque aquí simplemente debía ser el atajo Y un poco lo que es el muelle Pero Vayamos a ver Tengo ganas de ver Cómo terminará Esta serie Este juego Seguramente encuentra Su esposa Pero Pero nada más Va muy despacio Me pone nervioso esto Pero bueno Es lo que hay Es decir No podemos hacer nada Esto Va pasito Pasito Porque no puede Con su vida Con lo que pesa la armadura Vamos a rellenar otra vez El tarro Y a ver Qué hay aquí dentro Pero a ver Mantén No sé si en los controles Que me van mal O yo que sé qué es Pero bueno Velas Me gustaría conseguir Velitas Y por aquí Otra puerta Que esto accede ¿Dónde? Accede ¿Qué es otra parte esto? Parece sí Otro camino Este sí que tiene una llave ¿Lo veis? ¿Veis la llave? Venga Génate amigo La llave La llave La llave Es lo que necesito En plan El tío debe pensar ¿Qué coño hace este ratón Siguiendome? ¿Llave de paul? Hola ¿Qué noche más fría? La humedad Te cala hasta los huesos Aplígate bien Haré todo lo que pueda Lo que informar Todo sereno Perfecto Entonces me dejas pasar Amico 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 Venga Muévete Que te pego un botellazo En la cabeza Si no Muévase Venga Guardia Muévete Y déjame pasar Para ver que hay detrás tuya Señor Venga Venga A ver Guardia Ahora Jolene No me dejaba pasar Y a ver que más hay por aquí Nos falta terminar bastantes cosas Pero accedimos aquí Y preferí investigarlo Claro que sí Aquí a lo mejor debe ser otra entrada A las catacumbas O que debe ser Porque es que no veo un carajo por aquí Por ahí no creo que haya nada Y esto parece ser Sí Una Una entrada My god Ahora me había cagado Digo que es ese ruido Los vecinos Me encantaría vivir en una casa de campo Donde los únicos que me molesten Sean mis perros Nadie más No sé dónde demonios me estoy metiendo Aviso eh Vale Este va a ser un atajo Para ir a alguna parte ¿Me puedo quitar esto? ¿Me puedo quitar esta? ¡Ay! Gracias Uh, si hay un montón de caminitos Nada por aquí Me estoy metiendo demasiado dentro En estas cuevas Y no sé qué demonios es Ni dónde Estoy en el bosque Estoy en la costa Estoy en la costa Aquí tenía que hablar con el herrero Vale Seguro que hay un montón de setas Que pillar por aquí ¿Qué es esto? ¿Un pirata? No me da muy buena pinta esto Pero sí Al fin estamos en la costa Seguramente ese mecanismo Que hemos activado Debe acceder A algún tipo de atajo O algo así Estando en la noche Tiene que aparecer aquí El herrero Como somos tan guays Que vamos por el camino Que nos sale del ñordo Vamos a recuperar Un poco de estamina Y yo de paso Voy mirando A ver si encuentro Algún objeto Con la niebla roja Bien ¿Dónde está El herrero? Nada que rascar Yo bien sabía Me encontraría la última pieza Esto es súper extenso Parece que de investigar No hay mucha cosa Quiero irme para allá Pero es que Hay tantas cosas que ver Una Oh, una rosita Maravilloso ¿Y esto dónde lleva? Porque me estoy adentrando muchísimo Ay, este escalón Era crucial No, por aquí parece que no hay nada Es decir, tendremos que entrar Directamente por aquí Voy a quitarme esto Por si acaso realmente Lo necesito dentro de un poco Uy, uy, uy Como por ejemplo ahora, ¿no? ¿Aquí es de dónde he venido? Sí, ¿verdad? Sí, por aquí es de dónde he venido, creo Que había dos caminos Pero solamente había Hombre Aquí había el mecanismo ese Que era esta cesta A ver, ¿dónde nos lleva esto? No lo sé Sinceramente ni idea Espero que sea un atajo De la hostia, ¿no? Vale, ¿esto dónde pega? Oh, ¿quién es? ¿Es él? ¿Es Rolo? Silencio Vale, es el hierro Alguien te sigue Ve hacia la orilla E intenta darle ese esquinazo Vuelve a verme aquí Dentro de media hora Quítate de encima ¿A quién está? ¿A quién me está siguiendo? ¿Quién me está siguiendo? Tenemos al hierro Y a ver Vamos a ver quién hay por aquí ¿Quién debe estar siguiéndonos? A lo mejor es uno de los malos De los malos malosos Uy, no lo sé Pero esto Estoy Y ando un poco a tomar por culo, ¿no? Esto es muy extenso todo Anda ¿Y esto qué? Madre mía ¿Qué es esto? Olé Velas Cinturón de brigadista Lo tenemos entero Perfecto Mapa de la costa Pepita de oro Esto a lo mejor lo podemos vender o algo Perfecto Vamos encontrando piezas por todas partes Así que Maravitupendo Y por aquí abajo Debe ser donde estábamos antes ¿Verdad? Sí Parece que sí ¿Algo más por aquí abajo? No Parece que no hay nada más Vuelve con el herrero Quítate de encima A quien sea que te está siguiendo Pero ¿Quién se supone que me estaba siguiendo? Si se puede saber Porque Yo no he visto a nadie Es decir ¡Me cago en la leche! ¡Tira una botella! ¡A tomar por culo! Madre mía A terminar esta serie Seguramente A principios de mes Nos vamos a... Cuando salga la versión 1.0 Vamos a empezar a jugar The Forest Y los pocos que veis El vídeo de este juego De Ghost of a Tale Porque sé que sois muy pocos Lo tengo ya comprobadísimo Me tenéis que decir Si preferís directos O si preferís vídeos Sé que ninguno va a comentar Pero Chicos No olvidéis darle un fuerte like al vídeo Porque No tiene mucho apoyo Los vídeos Pero bueno En parte Es lo que hay Pero bueno ¿Entendéis? Vale A ver qué dice Está empezando a pensar Que no ibas a venir ratón ¿Quién era ese? ¿Por qué me estaba siguiendo? Toma Te da un trozo de papel Con un extraño símbolo Dibujado en tinta ¿Reconoces esto? No sé qué es No lo había visto nunca Es el símbolo del maestro Y de sus contrabandistas Con esto marcan Lo que le pertenece Sus secuaces Lo tienen grabado En el dorso De sus óboles ¿Qué coño es eso? Encuentra los cinco óboles Que llevan en esta marca Y habrás dado Con sus cinco contrabandistas Pero no te lo vas a dar así Sin más Primero vas a tener que trabajar Para ganarse su confianza ¿Por dónde empiezo? Los he visto entrando Y saliendo de las alcantarillas Durante la noche Me imagino que es ahí Donde trabajan Encuentra su marca Allá abajo Y sabrás por Buscar marca de maestro En las alcantarillas Me cago en la leche Escucha ratón El maestro Es de los que cortan Garnates Sin pensárselo dos veces Así que ten cuidado Con cómo planteas Estas preguntas Y también a quién No hablaremos más de esto ¿Qué barco es ese Allá abajo? Esos son los restos De la bruja del lago Fue una magnífica embarcación La llamaban El azote De la garra roja ¿Qué le pasó A la tripulación? No sabría decirte Parece triste Y abandonada Sí que lo parece ¿Qué le pasó? Una noche Durante una tormenta Casi se deja La quilla Al chocar Contra unas rocas Para acabar encallando ahí Hace cosa de 20 años Ya veo Gracias ¿Puedes ayudarme en una cosa? No Esta noche no Este es mi tiempo De descanso ratón Si sigues necesitando ayuda Por la mañana Ven a verme a la forja Y trae dinero Vale Acabo de ver El cadáver de una rata Justo ahí atrás Estos bosques Están sembrados Con los muertos De incontables ciclos Lo llaman La costa ósea Porque hay tantos Algunos cayeron en combate Otros fueron víctimas De la corriente Del lago La corriente Los arrastra aquí De todo Baelia Este no es el barco De Capitán Dinamita Entonces ¿Has oído hablar de él? De sus aventuras Sí De la vieja rana pirata En el calabozo ¿Kerold? Ese viejo chalado Yo no me fiaría demasiado De nada de lo que te cuente ¿Cómo has llegado aquí? Ese lugar está lleno de secretos Hay pasallizos ocultos Por todas partes ¿Me los enseñarías? ¿Tú qué crees? A veces añoro el lago ¿Has estado en el lago? Sí, en mi juventud Nunca sabes que Nunca sabes que No me necesitan aquí ¿Nunca duermes? No Ya no realmente Silencio Dije que el lago No siempre estuvo aquí Que Baelia fue Antaño Una gran llanuro Que se extendía Hacia más allá Del horizonte Vale Hay cosas que mejor No perturbar Este lago Es una tumba Tantos barcos Tantos marineros Algunas noches Todavía se vislumbra El azul de los fuegos Fatul brillando Desde el lecho del lago Canta una si quieres Ten cuidado con el lago Rato La superficie puede estar en calma Ver lo que está debajo Lo que acabará contigo My god ¿Vale? ¿Se ha quitado la voz del juego? Totalmente ¿Por qué se ha quitado La voz del juego? Porque Es decir Aquí todavía hay voz Pero solamente por aquí ¿Vale? Se escucha el fuego Y mucho lag Muchísimo lag Pendientes del norte No se escucha nada ¿Por qué? Mira quién hay por aquí Vale Vamos a guardar la partida Un escondite De verdad Para el tema del sonido Porque si no Tengo que abrir Honra a los muertos Buah No sé cuántos llevo Oye Adiós Puente Pone A La perdimos En las pendientes del norte ¿A? ¿A quién es A? Este debe ser el último Sideralt 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 Debe ser el próximo Falta A Que no se ve muy bien Cuando encuentre un escondite Saldré de la partida Y volveré a entrar Porque si no Es esto se escucha Lo que no se escucha Es todo lo demás Podemos ir a lo de las abejas También Es que hay un montón De cosas por hacer todavía ¿Este quién es? Zeol Quiero mirar La misión es un segundo Vuelve con Silas Esto ya lo tenemos que hacer Tenemos el anillo Es verdad Nos faltan estas setas Vale Bien Bien Busca el carcelero Bien La marca de maestro Bien Descubre el verdadero intento Vale Flores Me faltan poquitas O la rana pirata Tenemos que volver Guardias desaparecidos Cuida Vale Tres Llevamos Llevamos tres Así que vamos al inventario Primero Yoce Ouye Atios Y Kanlum Kanlum es el próximo Y tú eres Zeol Pues a ver si encuentro alguna zona Para guardar ¿No? Antes de que Me pase algo O me encuentre O cualquier cosa Bien Very well Action 1 Pues vamos a ir a hacer Lo del principio Otra vez Aquí no hay ninguna parte Para esconderse Vale Aquí nos van a ver Nos van a ver Vale ¿Ves? Se escucha todo Menos lo básico Aquí sí que nos podemos esconder Y guardamos aquí Salimos y entramos Para ver Qué es lo que Ocurre con el sonido Porque es una putada Porque no se escucha Nada del ambiente Del juego No sé por qué habrás ido Amigos Guardamos Si salimos ¿Qué pasa? Vale Cargamos esta partida Hace 3 minutos No nos escucha nada Vamos a hacer una cosa Maldito problema Este El que acabamos de encontrar Ahora ¿Qué es esto? Vale Vamos a salir Vamos a ir A hablar con la rata A la A la A la A la A la A la A hablar con la rana Me voy a matar por aquí ¿Verdad? ¿O no? Quiero ir a hablar con la rana Aprovechando que no se escucha una caca ¿Veis? Esto No se ve No se puede pillar nada Digo Quiero ver si encuentro algo más Por aquí abajo Porque me tiene intrigado Aunque no se escuche nada Estáis escuchando Mi seductora voz ¿Veis? Como hay más muertos De estos Vale Estamos abajo del todo Otra rosa Bien ¿Y qué más hay por aquí? Vamos a guardar Para La estamina Venga Venga cárgate ¿Hay alguno que tenga recuperación de estamina del carajo? Recuperación de energía Este es bueno Quiero poner esto en la cabeza Esto es mejor también Esto es mejor también Botas de ladrón No, yo quiero recuperación de energía A tope Pues sí Creo que vamos con lo más full Vale Y seguimos por aquí A ver que nos depara esta zona Quiero salir de aquí Porque esto tiene muy mala pinta Cuanto más bajemos Uf Aquí está el lago Aquí está el lago, chicos Uy, 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 uy Buah ¿Podríamos ir hacia el barco? ¿Me moriría? No sé si me moriría Pinta de oro No sé si moriría Si me acercase hacia el barco Porque estamos Abajo del todo Me la estoy jugando mucho, eh Alguno de estos a lo mejor tiene La pieza que me falta de pirata Y parece que sí Que por aquí se puede ir Pero me da muy mal rollo Muy mal rollo A saber qué encontramos A lo mejor encontramos esqueletos O piratas que nos atacan O yo qué sé Recupera energía, amigo Vale, parece que nos estamos acercando Como al barco, ¿no? Está lleno de cadáveres Pero lleno A lo mejor luego se llena de agua Y morimos nosotros Nos estamos acercando al barco Ojo con lo que pueda pasar aquí, eh No tienes nada para darme Podrías coger armas En este juego Estaría bien ¿Brisancio? ¿Brisancio? ¿A lo mejor es para abrir algún camino? ¿Brisancio para qué? ¿Brisancio aquí? Estoy flipando un poco Está claro que el brisancio es para algo Pero es que no sé si voy a morir Si me acerco al agua ¿Sabré nadar? Vale, no me deja caminar más delante Vale, vale, vale Pues no sé Debe haber algún camino oculto Alguna cosa por explotar Seguramente Que no estamos viendo Pero está claro que estamos aquí Por algún motivo Porque el brisancio aquí Es un poco raro Encontrarte esto aquí Es una putada Que no estáis escuchando el juego Ni que yo tampoco lo esté escuchando Pero creo que en este episodio Lo vamos a dejar por aquí Y vamos a empezar a completar Las misiones ¿Esto? ¿Creéis que es esto de aquí? Puede que sí que sea eso, eh A ver si me da tiempo A llevarlo Porque yo creo que sí que puede ser eso Vamos a dar más prisa Vamos No llegamos ni de coña, ¿verdad? ¿Puedes correr un poco más, mi vida? Vale ¡Ay! Está esto justamente Lo dejo aquí Vale, tenemos que saber Una ruta rápida Para no tener Que perder tiempo Porque eso se debe romper desde allí Hacemos esto Y terminamos el episodio ¿Vale, chicos? Que si no se va a hacer muy largo Vale Yo creo que no llego, eh Igualmente A lo mejor Que va, que va, que va No llego Vamos Un poco más Un poco más Al límite Al límite Lo toca Lo toca Lo ha tocado Pero no creo que sea nada, eh La verdad Oh Oh What ¿Debe ser un bug esto? Vale Sí, supongo que sí Lo que ahora no podré salir ¿O sí? My goodness Vale, chicos Ya está Nada más Ya veremos a ver Qué hacemos aquí abajo Todavía no sabemos nada Así que nada, chicos Nos vemos en el próximo episodio Espero hayáis disfrutado Un besito en el culito A todo el mundo Y hasta la próxima Chicos Gracias 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 Gracias.